Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de octubre y vamos con el vídeo. Bueno, este mes no es que haya leído muchos libros, he tenido algunos problemas personales y familiares y no me ha permitido leer muchísimo, pero bueno, sí que he leído como unos ocho o nueve libros, el primero de todos lo leí en digital, bueno, lo terminé, es Dueto Oscuro, os dejé la portada por alguna de las dos partes, este me gustó bastante, es un final de biología, de segunda parte, estuvo entretenido y además con el final me sorprendió bastante, ya que no es el típico final, sino que lo cierra bien desde mi punto de vista, pero de una manera distinta. Y bueno, ese fue el único que leí en digital, luego en físico terminé Orígenes Secretos de David Galán Galindo, de Alianza Editorial, de esta película, no sé si creo que es en Netflix, y bueno, nos presenta lo que sería la gestación de un superhéroe español, pero mirado desde una perspectiva un poco más seria de cómo se miran los superhéroes españoles, por así decirlo, porque ya siempre se han mirado de una forma humorística, y aquí quiere darle otra tuerca, otra vuelta de tuerca, por así decirlo, y centrándonos en un caso que intentan resolver. También he leído El apartamento olvidado de S.L. Grey, es un libro de misterio que me ha encantado, nos cuenta la historia de una pareja que decide irse a París, a Francia, mediante un intercambio de casas, es decir, ellos dejan su casa a alguien francés y ellos van a la casa de estas personas franceses. Pero lo que se encontrarán será una casa en pésimas condiciones, y a lo largo de su viaje les pasarán bastante cosas extrañas, al igual que a su vuelta a España. Es un libro que me ha parecido muy entretenido, en el que no sabes qué va a pasar a cada momento, y al final, aunque es esperado en cierta medida, te sorprende. También he leído el 107A de Sebastian Fitschek, donde vemos la historia contada desde varias voces, desde, en concreto, dos o tres voces, aunque está nuestro protagonista, que decide hacer un viaje en avión, cuando de repente le llama un secuestrador, que dice que ha secuestrado su hija embarazada, y este debe, para poder salvar a su hija, hacer que una de las azafatas se vuelva loca. Y así estrella el avión. Nos lo irá contando, a mí me ha parecido muy bien, sí que es verdad que me han gustado más las partes narradas por él que por el resto de personajes, ya que en estas partes iba directo a la trama y no se andaba con tantos rodeos, pero sí que es verdad que en general me ha gustado bastante. También he leído La ciudad de los fantasmas, de Victoria Shoaff, primera parte, no sé si es de una biología o trilogía, creo que es trilogía, pero el tercero aún no ha salido, donde nos presenta un mundo un poco fantástico, donde una chica puede traspasar lo que se llama el velo y acceder al mundo de los muertos y ver lo que ocurrió en el pasado. Aquí se nos contará una historia en la que parece que un ser quiere matarla, por así decirlo. Y bueno, me ha parecido muy interesante, tirando juvenil infantil, pero está bastante bien. Y estoy deseando leer la segunda parte, que ahora no me acuerdo cómo se llama. También he leído un cómic, novela gráfica, no sé muy bien cómo definirlo, que es Corpus Monstrum, que es de Gary Yanni. La verdad es que es una historia, plan misterio, terror, algo así, un poco gore, pero me ha gustado. Lo que sí el dibujo es quizás un poco raro, recuerda a los cómics antiguos, por lo menos a mí me lo he recordado, los tipos de Conan que no eran cuando eran blanco y negro y demás, pero me ha parecido muy interesante. También he leído, que lo tengo aquí, que se me cae entero, Terror Book, libro maldito de Iván Tapia y Miquel Corp. Lo tengo así que parece que se cae entero, porque tienes que arrancar las hojas para jugar al juego. Y aquí se nos cuenta una historia, en la que a través de un audio, cogiendo pistas y utilizando todas estas fichas, tendremos que resolverlo todo lo que nos da para poder salir vivos de la historia. Me ha encantado, es un nuevo formato de escape book, pero del terror. Lo recomiendo leer en octubre, ya por ser Halloween, y me ha encantado. También he leído, por último, este libro, que es Misterios sin Resolver, Enigmas y Fenómenos Extraños, de Colin Wilson y Damon Wilson, donde se nos cuenta un montón de cosas sin resolver, tipo los ovnis, misterios sobre el sapiens enano, el mapa de Piri Reis, el hombre de la Máscara de Hierro y demás, y está genial, si os encanta todo este tema de misterios, además la portada es muy original, ya veis ahí el brillo y brillo. Y bueno, hasta aquí es la paz del mes de octubre, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.